Extraído de un arbusto conocido igualmente como citronela, este aceite tiene diversas aplicaciones y usos que hoy en de todo en salud compartiremos con ustedes. Algunos beneficios de este aceite son, funciona como un desparasitante natural, eliminando parásitos nocivos del intestino, favorece la desintoxicación del organismo por su naturaleza diaforética, ayuda a limpiar el sistema renal por sus propiedades diuréticas, es un buen tratamiento cuando se trata de problemas relacionados con la retención de líquidos, ayuda a tratar el dolor muscular y en las articulaciones solo aplicando unas cuantas gotas en la zona afectada, puede ser un gran ayudante antiinflamatorio, ayuda en la curación de heridas, además es antiséptico, antimicrobiano y antifúngico, puede ayudar a mejorar el estado de ánimo por sus propiedades antidepresivas, puede darle a nuestro cuerpo una fragancia refrescante cuando se aplica tópicamente, funciona como repelente de insectos, mejora la apariencia de la piel si se aplica externamente y se consume internamente, elimina el exceso de grasa en el cabello y añade volumen. Así que no esperes más para incluir este aceite en tu vida. Eso fue todo por hoy, esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos. ¡Suscríbete!